Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias por preguntar. Me alegra escuchar de ustedes un día más. Ya vamos a media semana, ¿verdad? Ya casi finalizamos con la tercera sección de la plataforma y hoy vamos a continuar con las series de relleno. Si ustedes han logrado avanzar hasta la sección 3.7, ahí está un videíto de cómo podemos nosotros trabajar con las series de relleno. Esto para evitarnos también usar este, estar editando manualmente datos dentro de Excel, ¿sí? Así que antes de comenzar con esta nueva sesión, vamos a hacer la lista de asistencia y ya sabemos, ¿verdad? Me pueden saludar, decir presente, buenas noches, como ustedes gusten. Solo déjenme abrir el documento. Ok, acá está, miércoles 24 de noviembre. Perfecto. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Yo creo que sí. Excelente. Vamos entonces a comenzar con Alfredo Esaú Hernández. Creo que todavía no está acá. Continuamos con Milton David Ponce. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ricardo Ernesto Rosales. Vamos con Marco Gutiérrez. Presente. Gracias, buenas noches. María Natalie Rivera. Ok. Wendy Jeanette Cardona. Hola, buenas noches. Buenas noches, Wendy. Gracias. Continuamos con Joana del Carmen Lue. Hola, Jennifer. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Joana. Vamos con José Alfredo Monge. Buenas noches, Jennifer. Presente. Buenas noches. Gracias, José. Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias. Jocelyn Margarita Hernández. Presente. Gracias. Jennifer, perdón, Ricardo Rosales. Yo sé que ya pasó lista. Ahorita me regreso. Gracias, Ricardo. Gracias, disculpa. No hay problema. Continuamos con Delmi Xiomara Vázquez. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos con Silvia Carolina Serrán. Buenas noches. Aquí. Buenas noches. Gracias. Miriam Aleita López. Por acá, Miriam. Ahí está. Ya la vi en el chat. Gracias, Miriam. Vamos con Victoria Chávez de Rivas. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Gracias. Continuamos con Luis Roberto Sarabia. Gracias. José Giovanni Cruz. Aquí estoy, presente. Gracias. Alba Noemí Cortés. Presidente, buenas noches Gracias, buenas noches Vamos con Vilma Isabel Fernández Buenas noches, presente Buenas noches, gracias William Alexander Hernández Buenas noches, presente Buenas noches, Alex, gracias Vamos con Lidia Alexandra Valdés Buenas noches, presente Buenas noches, gracias Mirna Jeanette Martínez Buenas noches, presente Buenas noches, gracias Carla Lisset Rodríguez Terminamos con Juan Carlos Linares Juan Carlos Alguien que se haya unido después de que comenzara a pasar lista Hola Jennifer, buenas noches Hola, Nataly Rivera Gracias Nataly Gracias a usted No hay problema Bueno, ya puse a Nataly y también ya puse a Ricardo que me había dicho Así que vamos a continuar Vamos a continuar con la clase Como había mencionado entonces Vamos a trabajar con las series de relleno Las series de relleno solo las habíamos visto de manera así sin explicar ¿Verdad? Solo las habían explicado que si poníamos el cursor en la esquina inferior derecha de la celda La, el mismo cursor cambia de forma ¿Verdad? En este caso se pone como una crucita negra Y eso nos permite copiar o rellenar la información que tenemos que hacer Lo genial de las series de relleno es que nos ahorra un montón de tiempo Si es una gran cantidad de información que nosotros queremos poner Las series de relleno más comunes son las de números Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una lista Ya sea de productos, una lista de asistencia, etc. Pero que tengan que enumerar cuántas personas o cuántas cosas hay Esa es la más común Hay dos formas de hacerlo Está, digamos, la más como rápida Poner primero el dato que nosotros queremos comenzar Y arrastrar la información hasta donde nosotros queremos Si nos fijamos, yo puse un número 1 Y cuando la arrastré, me arrastró solo la cantidad del número 1 ¿Qué hago yo entonces? Me pueden decir, quizás lo hizo mal Sí y no ¿Verdad? Porque ¿Cómo puedo yo hacer para que esos números me los convierta A una serie de 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10? Si se fijan, si yo no quito el rango seleccionado Me sale esta parte de acá Como unas opciones extra Si ustedes ponen el mouse encima Me sale que es opciones de autorrelleno Si le doy clic acá a la flechita Me aparecen todas las opciones que yo tengo disponibles en Excel La primera es copiar celdas Que es exactamente lo que acabo de hacer Copiar el dato que yo quiero Porque a veces va a ser ese mismo dato Que yo quiero repetido en varias celdas Voy a ver el chat Dice, correcto Tenemos que seguir una secuencia Sí, en este caso es la segunda opción Que dice series de relleno ¿Qué va a ser esto entonces? Me va a convertir toda la cantidad de datos que tuve En una serie consecutiva de números En este caso, como fueron 10 celdas Me va a llegar hasta el número 10 ¿Qué tal si yo quiero menos celdas? ¿Qué tal que yo quiero 8? Puedo borrarlas, claro Pero también puedo regresar ¿Cómo hago? Así como yo acabo de rellenarlos Selecciono con el clic izquierdo Lo mantengo apretado Y me regreso 2 Si se fijan Me sale ahí como en gris El 9 y el 10 Eso quiere decir Que me va a borrar esos dos datos Pero si yo no En lugar de disminuir Yo quiero aumentar Hago exactamente lo mismo Como yo ya le dije a Excel Que es una serie de relleno Entonces si yo le hago clic izquierdo Y lo comienzo a mover Miren, a la par A la derecha Me sale cuál es el número Que se supone que si yo lo dejo ahí Ese número va a quedar Miren, acá en el 8 No me muestra nada Porque es el 8 Ya lo tengo Si me muevo 1 Me sale un 9 Me muevo más 10, 11, 12, 13 Entonces yo no tengo que ir contando Porque Excel ya lo hace por mí ¿Sí? ¿Qué tal que quiero 15? Lo dejo en 15 Y ahí está Eso lo hacemos Si queremos rellenar números Excel nos da las opciones De rellenar números Fechas Fechas me refiero No solo al día Podemos poner días Meses Años Hora también Ya lo vamos a hacer Y la hora Podemos separarla entre Una hora Ponerle intervalos de 5 minutos Etcétera Y honestamente Esa es nuestra imaginación Como nosotros queremos Que nos muestre la información Las otras series de relleno No las vamos a ver Porque por ejemplo Esta dice rellenar formatos ¿Qué me rellena? El formato O sea ¿Se recuerdan cuando usábamos Esta brochita? Es para eso Entonces Las otras honestamente No se utilizan Así que Lo que vamos a ver ahorita Es solamente La serie de relleno Y acá le vamos a poner Estábamos haciendo Numérica Creo que me hace falta Una tienda aquí en la U Y solo para darle énfasis Lo voy a poner en negrita Voy a poner Una tabla aquí también Le voy a poner bordes Quiero que esté en medio Y a mí me gusta dejar Un espacio Así Para que no se vea pegado Ahora vamos bien ¿Vamos a hacer este relleno? Bueno Pero como ya está compartiendo Sí Sí Vamos bien Porque yo algo así Es lo que hago De visita van por vías En cuadros Eso lo que Es lo que vamos a ver ahorita Por ejemplo Ahí en empresas Yo una vez Me pidieron un reporte Donde tenía que poner Todos los días de la semana Cierta cantidad de horas Y cierta cantidad Por ejemplo En ese caso Era de las llamadas Que tomaban estas personas Entonces me tocó Hacer un reporte Y me facilitó Un montón el día Que supiera Sobre las series de relleno Porque se imaginan Que a mí me pidieran Días de la semana Y yo tuviera que estar Escribiendo Lunes Martes Miércoles O sea No es que sea malo Sí Escribir una por una Pero ¿Por qué hacerlo Difícil si lo podemos Hacer fácil? ¿Verdad? Entonces lo mismo Podemos hacer acá Yo arrastro acá Si se fijan Yo puse acá Arriba Días Y puse la palabra Lunes O podemos poner Domingo Ahí depende Cómo ustedes Inicien Su semana Hay personas Que prefieren Iniciar su semana El día domingo Y hay personas Que prefieren Iniciar su semana Desde lunes ¿Sí? Vamos a ponerlo Como el estándar Internacional Que la mayoría De personas A nivel internacional Su semana La comiencen El domingo ¿Verdad? ¿Qué va a pasar acá? Como no son números Excel Para el autor relleno Me va a rellenar Con los días De la semana ¿Sí? Escribí domingo Y ya no quiero Escribir Otro día Me voy Aquí Hasta que me aparezca La crucita en negro Solo una pregunta No sé si quisieran Que haga el puntero Más grande Porque lo veo Bien chiquito Lo voy a Cambiar Para que se vea mejor Sé que es muy exagerado Pero para las personas De teléfono No lo pueden ver bien La otra vez Que me conecté Desde el teléfono Lo pude notar No sé si las personas De teléfono Pueden ver mejor El mouse Sí está bien Yeni Muchas gracias Excelente Gracias a ustedes Y perdón Que no se me había ocurrido Antes Ya hasta la tercera semana Miren qué barbaridad Ya cuando vamos a terminar Pero Algo es algo Vaya Si se fijan No hay problema Si se fijan acá Si yo me pongo En cualquier celda La crucita blanca Pero si me pongo En la esquina Me cambia A una crucita negra Entonces funciona igual La serie de relleno La diferencia es Que no van a ser números Sino que días Comienzo a arrastrar Y miren Me sale lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Puede que yo la quiera Dejar así O puede que yo Quiera seguir Con las semanas Porque qué tal Que me piden Este Qué tal Que me piden Dos semanas De reportes ¿Sí? Entonces yo voy a hacer Dos semanas Aquí está Miren Uy Y me lo rellena De domingo a sábado Una semana De domingo a sábado Otra semana ¿Sí? Ya tenemos los días Y si se fijan Nosotros no pusimos Este Nosotros no No tuvimos que escribir Día por día ¿Sí? Y acá Otra cosa también Eh No solo existe La serie de relleno Dan otras Dan otras Este Opciones Como por ejemplo Rellenar días Rellenar días Laborales de la semana ¿Cuáles son los días Laborales? Generalmente Todos trabajamos Ya sea De lunes a viernes O Algunas personas Trabajan De lunes al sábado Y el sábado Salen al mediodía O si no Hay otros trabajos Que sus días De descanso No son necesariamente El fin de semana Sino que les dan Otro día de la semana Para descansar ¿Sí? Por ejemplo Tengo Un familiar Trabaja como motorista Y él Su día de descanso No es el fin de semana Sino que le dan Eh Un día a la semana Martes Miércoles Se les coge Qué día quiere descansar Entonces Si le damos Días laborales Miren No me toma en cuenta Ni sábado Ni domingo Acá No sé por qué No me lo borró Pero me lo tuvo que haber borrado Pero si se fijan Tengo de lunes A viernes De lunes A viernes De lunes En este caso A miércoles Porque no le he dado más ¿Sí? Pero qué tal Que yo me quiero regresar A los días de semana Solamente Le doy Deshacer Y ya me los pone acá Y si no Vuelvo a rellenar Toda la información Y le digo Que es una serie De relleno Que quiero No los días laborales Porque quiero tomar en cuenta Todos los días Ahora Así lo hacemos En días ¿Qué pasa? Si yo lo quiero hacer En meses Funciona Casi igual Lo voy a Rellenar acá Meses Igual Pongo enero Y si ya no quiero Seguir escribiendo Ocupo las series De relleno Miren Comienzo a arrastrar Me sale la segunda Febrero Marzo Y voy a llegar Hasta diciembre Miren Diciembre Y me lo pone Automáticamente Si No tengo que escribir Los 12 meses Del año Horas Ya vamos a ver Cómo pueden ser También Fechas compuestas Porque no es necesario Solamente así Pero vamos a Dígame Perdón Ricardo Dice que Yo siempre Tengo problemas Cuando yo quiero Hacer un relleno De meses Por ejemplo Yo pongo O de días Yo pongo Por ejemplo Domingo Lunes Y quiero hacer El relleno De los demás días Pero me vuelve A copiar solo Domingo Lunes Domingo Lunes Domingo Lunes Lo mismo pasa Con los meses ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo que activar? ¿O qué estoy haciendo mal? Fíjense que en sí No está haciendo nada mal Lo que pasa Es que Excel De manera predeterminada No rellena Con los demás valores Sino que lo que hace Es duplicar la información Porque por ejemplo Ahorita usted me acaba de decir Que usted pone Domingo Y lunes Y si yo hago esto así Mire Me va Bueno aquí Porque como yo ya lo tenía Así allá Pero digamos Que me lo copia así Como a usted le sale Domingo, lunes Exacto Lo que yo Acá lo que tengo que seleccionar Voy a hacerlo así Usted Piense que ahí Dice Domingo Lunes No debe Cuando usted hace esto Esta selección así Perdón Le va a quedar este cuadrito Aquí en la par Que dice opciones de relleno Lo que va a seleccionar Si gusta Hágámoslo juntos Selecciona el rango Pero No así Porque así ya no le va a salir Las opciones de relleno Sino que Vuelva a rellenarlo Y déjelo así Como el rango Que él solito Selecciona en Excel Y a la par Ajá Se le va a activar Una ventanita Que dice opciones de relleno Demolando Ah Y ahí Solo le dice copiar Celdas Tiene ese ¿Verdad? Sí Ah pues dele a la segunda Que es serie de relleno Y le debería de cambiar A los días de la semana Ok No sé si le salió No sé si le salió Sí 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 Ah vaya Ya había el cuadro Y ya lo hice Le agradece Ah excelente No ya sabe Y sí lo que pasa es que Excel de manera automática Piensa que lo que nosotros Queremos hacer Es solamente copiar Las celdas No que queremos una serie Por eso nosotros Le tenemos que decir Que no es Las celdas Que quiero copiar Sino que me haga Una serie de datos En este caso Eran días Pueden ser meses También Puede ser la hora Y a veces Ya vamos a ver Fechas compuestas Cuando digo fechas compuestas Es que lleva Día, mes y año ¿Sí? Ahorita vamos a ver Separado Y luego lo vamos a unir Ya van a ver Cómo se hace También así Vamos con la hora Hasta ahorita Hemos hecho números Días Meses Se pueden hacer años también Pero los años Es como que lo hagamos De manera numérica ¿Sí? Por ejemplo Si yo quiero poner 2019 Y comienzo a escribir Para abajo Miren Acá Me copia Solo el 2019 ¿Qué hago entonces? Lo dejo así como estoy No doy clic en ningún lugar Y me voy A opciones De autorrelleno Y le doy Series de relleno Miren Y aquí Ya no me siguió Copiando el 2019 Sino que lo que hizo fue Como estamos hablando De años ¿Verdad? Vamos a poner Años aquí Como estamos hablando De años Me fue aumentando Los años ¿Sí? Este ya es el futuro Ahorita estamos En el 2021 ¿Verdad? Aquí el futuro Solo lo está tocando Marvel con sus series ¿Sí? Luego vamos Con la hora ¿Cómo podemos hacer Con la hora? Ahora Ustedes escogen Como la quieren hacer ¿A qué me refiero Con eso? Vamos a comenzar Con las 8 Las 8 de la mañana Por ejemplo Yo pongo solo Las 8 Y lo arrastro Ahora Si se fijan Excel me va tomando Que va aumentando Una hora ¿Por qué? Porque Excel De manera automática Ya me reconoció Que lo que yo estoy haciendo No es copiar Celdas Sino que lo que yo estoy haciendo Es series de autorrelleno ¿Pero qué pasa Si no me Si no De manera automática No me ponen la hora Yo vengo Y le doy acá En lugar de copiar celdas Porque si le doy copiar celdas Miren Me salen todos en 8 Le doy a series De relleno Y ya me salen Ahora acá Me salen en 24 horas Me sale así Porque yo manejo Las 24 horas del día También en mi computadora Si ustedes manejan La hora de 12 horas Por ejemplo Que en lugar de digan En lugar que digan Las 20 Va a decir 8 pm Entonces le va a salir En 12 horas ahí Por eso a mí me sale acá En 24 Ahora ¿Qué pasa Si yo quiero hacer Este Fechas compuestas Que contenga Día Mes Y año Lo voy a hacer aquí a la par Voy a poner por ejemplo El día de hoy 24 Del 11 Del 2021 En teoría Como Excel Ya sabe Estoy haciendo series De relleno Me va a tener que rellenar Los días de la semana Miren Me rellena El día de hoy Y los días que faltan Hasta el 4 de diciembre ¿Sí? Pero ¿Qué pasa si no lo hace Y solo me copia Los formatos? Tengo que irme Aquí a este cuadrito Que si dice Opciones de series De relleno Y le doy A serie de relleno También tiene otras Este Tiene otras opciones Que les voy a explicar ahorita Esta que dice Rellenar días Es cuando nosotros Solo ponemos Los meses En este caso No se va a ver La diferencia ¿Qué pasa si yo le doy Rellenar meses? Si se fijan Me pone El 24 4 de cada mes Aquí es 24 de noviembre Aquí es 24 de diciembre Y miren 24 de enero Esto es Si ustedes Quieren poner Una fecha Un día específico Del mes En su tabla Algunas veces Se va a hacer así Por ejemplo Este Las personas Que trabajan Con pedidos O las personas Que trabajan Con ventas Ellos tienen Una fecha Límite Para llegar A su meta ¿Sí? Por ejemplo Yo recuerdo Cuando mi papá Trabajaba En un banco Que le decían Tal fecha Del mes Es el corte Quiere decir Que hasta ese día Le va a contar Toda la comisión Que usted ha ganado Si llega O no llega A la meta Entonces Para eso Puede servir Esta serie De relleno De mes ¿Sí? De mes O sea Usted pone La fecha De un mes El día Perdón De un mes Cualquiera En este caso Yo escogí El 24 Y me pone El mismo día Pero con diferente mes ¿Qué pasa Si yo quiero El mismo día Pero con diferente año También lo puedo hacer? En lugar de irme Aquí en meses Me voy Rellenar Años Miren Me pone El 24 de noviembre De años diferentes En este caso En este caso Es el 24 de noviembre De este año Que estamos hoy Luego sigue El 24 de noviembre De 2022 El 24 de noviembre De 2023 Etcétera Hasta llegar El 2031 Acá Honestamente Es como Usted Quiere hacer Su base De datos O como A usted Le han pedido La información Cualquier información Que le hayan requerido Y si no Ahorita Los ejemplos Es según Nuestra imaginación Si nosotros Queremos poner El mismo día Lo vamos a poner Acá Entonces ¿Cómo va a ser El mismo día? Perdón Me voy a Rellenar Días Miren Vamos a poner Mejor Rellenar Días Acá Le voy a poner Rellenar Meses Voy a copiar Esta Le voy a dar Aquí así Pero no quiero Los días Sino que quiero Los meses Me voy aquí A este cuadrito Y le doy Rellenar Meses Y si no quiero eso Sino que quiero Rellenar Años Lo puedo hacer Dijimos que también Lo podíamos hacer Voy aquí Vuelvo a copiar Esto porque no Quiero volver A escribir Lo relleno Acá Y le doy acá Rellenar Años Miren Y aquí podemos Ver Que lo único Que me cambia Es el día Y el mes Obvio porque son los días Acá lo único Que me cambia Es el mes Y la misma fecha Y acá lo único Que me cambia Es el año Pero es el mismo 24 de noviembre Que yo quiero De un año diferente Vamos bien Les escucho Muy calladitos Me aflige Cuando los escucho Cuando no Está bien Excelente Gracias Así dice Isabel Perfecto Entonces quiero Que practiquemos Esto Podemos practicar Secuencia Se me olvidó Enseñarles otra cosa Antes de que Nos vayamos a practicar Secuencia numérica Se puede hacer Uno por uno Pero también Qué tal Que ustedes Quieren hacer Que no sea Una secuencia Sino que vaya Contando de dos En dos También se puede Por ejemplo Yo puedo poner acá Voy a poner mejor aquí A la parte de los números Puedo poner Dos Cuatro Y si se fijan Puedo hacer esto Y me va sumando De dos en dos Lo quiero sumar De tres en tres También lo puedo hacer Voy a poner Tres Seis Nueve Así Miren acá Automáticamente Me detecta Que lo voy sumando De tres en tres Así que como les digo Esto es La secuencia de relleno Le acepta Casi cualquier cosa Que su imaginación Se le ocurra Si Si quiero hacer De cinco en cinco También lo puedo hacer Por ejemplo La hora Si yo quiero poner Intervalos de De quince minutos Por ejemplo Puedo poner Ocho y quince Lo arrastro Y en este caso Como es Intervalo De quince minutos Yo no quiero Que sea por horas Sino que quiero Que sea Este Por No sé Por qué No me lo agarro Voy a poner Ocho treinta Y se me lo tendría Que agarrar Vamos a ver En este caso En este caso Tengo que poner Cada valor Miren Comienza a las Ocho y quince Ocho y treinta Ocho y cuarenta y cinco Nueve Nueva y quince 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 Diez 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 y quince Y así sucesivamente Para ese tipo De rellenos Si no lo va A detectar Automáticamente Excel Sino que ustedes Le tienen que dar Por lo menos Dos valores Para que Él agarre La lógica De atrás De lo que Usted quiere hacer Y que le pueda Mostrar esos valores En este caso Yo le dije Que quiero Que me separe Las horas Por quince minutos En este caso Van a ser Cuatro intervalos Por hora ¿Verdad? Sería Ocho Ocho y quince Ocho y treinta Hasta llegar a las nueve Sí Y si yo quiero Por cada cinco minutos También lo puedo hacer Le voy a poner Ocho y cero cinco Ocho y diez Miren Si yo hago esto Acá Me lo va a ir Voy a poner Hasta las nueve Miren Me va haciendo Intervalos De cinco minutos En todas las celdas Que yo le pedí Que rellenara Sí Así que esto Es lo que vamos a hacer Ahorita A mí me gustaría Que probaran Todas estas series De relleno Que yo acabo de mostrar La numérica Consecuencia Por ejemplo Del uno Dos Tres Cuatro Y cinco La numérica Consecuencia De números Par O de números Este Multiplicados Por tres Los días Que pueden hacer Una de todos Los días De la semana Y si no Pueden escoger Los días Laborales ¿Verdad? Porque pudimos También Si yo pongo Acá Días Laborales Laborales Pongo Por ejemplo Lunes Lo pongo Así acá Yo no quiero Que me copie Sábado y domingo Así que me voy A la opción De relleno Y le doy Rellenar Días laborales De la semana Miren Comienza Con lunes Y aquí está El otro lunes Martes Ahí lo tenemos También Martes Miércoles Lo vamos a poner En el Lunes Miren 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 Aquí podemos ¿Qué fue la dirección Que yo ocupé? Rellenar Días Laborales Sí En este caso Los días laborales Que toma Excel Son de lunes a viernes ¿Verdad? Este Número Este Color de fondo No es necesario Que lo haga Yo solo lo hice Para que viéramos Cómo se Cómo nos Muestra Excel Las series De relleno De días laborales Así que Vamos a hacer esto Ahorita Como les dije Me gustaría Que intentáramos Todas las series De relleno Y que Ustedes También escojan No necesariamente Las que yo utilice Acá Sino que Pueden ser Otra información Esto sí Pueden hacerlo Lo de los días Meses y años Pueden quedar igual Claro Los años Pueden poner otros años Por ejemplo Si ustedes Quieren comenzar De los 90 Podemos hacerlo así Cambiarlo En lugar de que Me copie En 1990 Yo le puedo poner Serie de relleno Y miren Me sale En este caso Hasta el 2001 Pero yo puedo continuar Hasta que me salga El 2021 Esto lo pueden Trabajar En una hoja En un libro Excel Nuevo No es necesario Que los que utilicen Los con los que Hemos estado trabajando Así que Para no interrumpirlos Voy a dejar De compartir La pantalla Para que ustedes Puedan trabajar En práctica Voy a mandarles Instrucciones Por acá Por el chat De Zoom Así que Vamos A poner práctica Trabajar Trabajar Con el Terreno Voy a estar Por acá Si necesitan Ayuda Me dicen O si ustedes Quieren Que vuelva A explicar Algo Porque sienten Que fui Demasiado rápido Me dicen Y aprovechamos El momento Ahorita Para poder Explicarlo Gracias Soza ρο Gracias. 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 Marco dice que ya finalizó. Perfecto, Isabel también Perfecto 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 Gracias. 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 Jennifer, una consulta. Sí, ya. Píjese que, bueno, en mi caso, o también la persona que tenemos dijo, a veces dejamos como el horario, digamos, de medicina, y esto nos va a ayudar a esa secuencia. Este, yo no sé, creo que lo explicó al principio. Este, creo que las horas, por ejemplo, si yo quiero dejar, digamos, un horario cada seis horas, para que no me lo dé en formato de 24 horas, sino que de 12, eso depende de la máquina, o se puede acá configurar. Se puede configurar, este, digamos, si lo ponemos en hora, podemos darle, no sé si se recuerda de los formatos personalizados, donde la tenía que dar, si no, ahorita lo muestro, lo voy a, lo voy a compartir pantalla, repito. Bueno. Acá, por ejemplo, yo esta, voy a dejar, este, así como lo tenía antes, para que me salga de 24 horas. Es que a mí me sale de 24, pero si yo lo quisiera de 12 horas, ¿cómo lo, lo cambió? Por ejemplo, acá, en este caso, yo tengo que seleccionar el rango de la, en este caso, son las horas que yo quiero cambiar. Me voy aquí a la pestañita de inicio, y le doy acá el número. En este caso, me voy a más formatos de número, y acá me voy ahora. Si se fija acá, la que yo tengo seleccionada por mi computadora, es la de 24. Entonces, yo selecciono esta, por ejemplo, que dice, 1 a 30 pm, le doy a aceptar, y me las cambia todas ya a formato de 12 horas. Y lo bueno también, es seleccionar ese formato, que de una vez le dice, si es de la mañana o de la tarde. Como es 12 horas, tenemos que hacer la diferencia. Si son las 8, las 8, ¿qué? De la noche o de la mañana. Entonces, ahí ya me pone, 8 am, 8 pm. Voy a hacerlo un poquito más despacio, porque creo que me fui muy rápido. Selecciono el rango, en este caso, de horas. Me voy a inicio, y acá en inicio, me voy acá donde dice número. Me dice personalizado, pero yo lo quiero cambiar. No escojo acá hora, sino que me voy hasta abajo, donde dice más formatos de número. Le doy un clic ahí, y me voy acá en categoría, selecciono la que dice hora. Acá, como les mencionaba, me sale en 24 horas, porque personalmente yo lo prefiero así. Pero si no, selecciono acá, por ejemplo, la que más me convenga. En este caso es esta que dice 1.30 pm. Ese solo es el ejemplo. Si se fija acá arriba hasta la muestra, cómo en realidad quedarían todas las opciones. Una vez escojo cuál yo quiero, me voy acá que dice 1.30, y le doy a aceptar. Y todo el rango me va a cambiar a 12 horas. De 8 a 12, 8 am, a las 12 pm, que en este caso 12 pm es el mediodía, y las 12 am es la medianoche. Y aquí ya me sale en formato de 12 horas. Lo puedo poner para atrás también. De la una de la mañana hasta el siguiente día. ¿Me avisa si lo puedo hacer? ¿Me avisa si lo puedo hacer? Otra cosa también que ustedes pueden hacer con la serie de relleno, por ejemplo, todos estos días que hemos estado trabajando con bases de datos, que estábamos poniendo vendedor 1, vendedor 2, producto 1, producto 2. Ok, voy a explicar lo que dice Marco, y luego voy a decir lo que les iba a decir ahorita. Si ustedes quieren que su serie de relleno vaya separada por cada 10 minutos, o por cada 15 minutos, tienen que poner por lo menos dos valores. ¿A qué me refiero con dos valores? Lo voy a poner, me voy a hacer un poquito para acá, para hacer, para que se vea más ordenado. Digamos, si acá quiero intervalo de 10 minutos, y acá voy a poner un intervalo de 15 minutos. Así, para que se vea ordenadito. Si yo solo pongo, por ejemplo, lo que quiero que comience de las 8 de la mañana, y yo copio acá, lo que me va a hacer es una serie de consistencia de números. Me va a ir aumentando uno, pero yo no quiero eso, sino que yo quiero que me aumente 10 minutos. Entonces, yo a Excel le tengo que dar por lo menos dos valores, para que entienda la lógica que yo quiero en este caso, 10 minutos. ¿A qué me refiero con eso de dos valores? Voy a poner, por ejemplo, las 8, y el siguiente valor va a ser 8 y 10. Pudiera poner uno más, pero solo con estos dos Excel va a entender que yo quiero separar cada 10 minutos esta información. ¿Cómo hago? Selecciono solamente estos dos, y me voy acá a que me cambie la crucita en negro. Y miren, si yo comienzo a arrastrar, me va aumentando cada 10 minutos la hora. 8, 8 y 10, 8 y 20, 8 y 30, hasta llegar a las 9. Si yo no quiero una hora más, también lo puedo hacer. Miren, hasta llegar al 10. Y así, hasta rellenar la cantidad que ustedes deseen. Eso es por 10 minutos, y se sigue la misma lógica con los 15 minutos. Tengo que darle por lo menos dos valores a Excel para que él me entienda que yo quiero separar las horas cada 15 minutos. Si yo pongo una más, no hay problema. Pero no es necesario poner tres cantidades. Excel perfectamente les entiende con dos valores que ustedes quieren separar. Por ejemplo, en este caso, cada 15 minutos, y en esta otra celda, cada 10 minutos. Porque ya habíamos dicho que si yo solamente quiero esto, si yo solo pongo esto y no le digo la otra cosa que quiero, luego Excel me va a decir, ah, ok, lo que esta persona quiere es que le vaya aumentando una hora. Sí, pero no es eso lo que yo quiero. Así que le tengo que poner por lo menos dos valores. Correcto, miren. También se puede con dinero. Por ejemplo, aquí estábamos hablando de horas. Y eso era lo otro que les quería decir. Que no solo se puede con datos de días, meses, fechas. Se puede con dinero. Se puede, por ejemplo, con lo que les iba a decir de los vendedores. Si yo quiero poner aquí vendedores y yo le quiero poner vendedor uno, vendedor dos. Uy, Excel también me va a entender que son varios vendedores los que yo quiero poner. Miren. Y me conserva la palabra vendedor. O por ejemplo, si quiero hablar de productos. Si le pongo productos, le voy a poner producto uno, producto dos. Miren, también me va a entender que el valor en común es producto. Y lo único que yo quiero que me aumente es el número. Abecedario, fíjese que no. Si yo pongo ABC, no me lo toma, por ejemplo, como abecedario. Miren, digamos que tiene sus limitantes. La serie de relleno. Si yo quiero poner el abecedario, ahí sí, lastimosamente tengo que poner, tengo que ponerlo uno por uno, porque la serie de relleno no me lo, este, no comprende que lo que yo quiero hacer es ir aumentando la letra siguiente dentro del alfabeto, ¿verdad? Que yo quiero ABCDE. Eso sí, eso, digamos, sería la desventaja, que hay algunas cosas que no me las va a poder entender que es una serie, una serie de relleno. Lo que va a hacer es eso que acabo de hacer, que me va a copiar los tres valores. Miren, solo me va a copiar las celdas. Y aún, si yo intento cambiar a otro, me dice que los datos junto a la selección se han observado que no lleva ningún patrón. Nosotros como humanos sí entendemos que lleva un patrón, que es el abecedario, pero Excel no entiende que es el patrón que yo quiero seguir, que me siga aumentando las letras del alfabeto. Así que, digamos, en ese caso, ese sería como la desventaja, que si yo quiero poner valores en letras, como lo que estábamos poniendo, este de las viñetas, en las viñetas sí me va a dejar, pero acá sí no me va a dejar. Miren, el mismo relleno rápido o el mismo, cualquier otro relleno que yo utilice, no me va a dejar, no me va a poner las, no me va a seguir la secuencia de las letras. Pero lo demás que lleve, por ejemplo, un valor o un texto o que sean días, etcétera, sí me va a poder entender que es una secuencia que yo quiero seguir. Aquí, este del abecedario no me lo va a leer. Ah, solo me va a copiar los datos. Con dinero habíamos dicho, ah, excelente, Marco, me leo. Con dinero también se puede, vamos a poner aquí dinero, voy a poner un dólar, qué tal que yo quiero separarlo por un dólar, por uno cincuenta, y que cada cincuenta centavos me vaya aumentando, también se puede. me va a poner a la moneda. ¿Dónde se puede cambiar Cambiando cada, cada cinco centavos y me dice lo que quiero. Permítanme, voy a poner un dólar aquí y no es euro lo que quiero, sino que quiero dólar. ¿Dólar? ¿Puedo rellenarlo acá y le quiero decir no, no es un dólar lo que quiero, sino que es una serie de relleno. Miren, me lo cambia, un dólar, dos dólares, tres dólares hasta el diez. O si no, si yo quiero hacer eso del uno cincuenta, le pongo uno cincuenta, me iría cambiando acá la serie de rellenos. Miren, uno cincuenta, dos cincuenta, tres cincuenta, pero si no es eso lo que quiero, sino que yo quiero que cada cincuenta centavos me vaya aumentando. Yo lo selecciono aquí, miren, y aquí sale un dólar, uno cincuenta, dos dólares, dos cincuenta. Entonces, funciona con cualquier valor numérico prácticamente y también con cualquier valor que tenga dentro de él un número. Por ejemplo, vendedor uno, tres, producto uno, tres. Y acá lo podemos rellenar de manera infinita y podemos rellenarlo hasta el final de la hoja, lo cual no es necesario porque a veces no necesitamos esa cantidad tan grande de datos, sino que las personas nos van a pedir qué datos nosotros queremos. Veo que la mayoría de personas ya terminaron. No sé si tienen alguna otra pregunta con lo que hemos visto el día de hoy. Acá también, por cierto, pueden hacer una combinación de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Si ustedes quisieran, por ejemplo, ver cuáles son los valores duplicados, también se puede ver. Podemos hacer formatos condicionales para ver que, por ejemplo, si yo quisiera por alguna razón ver qué día de la semana se ha duplicado acá, también lo puedo hacer, ¿verdad? En el formato condicional, reglas para resaltar celda, es el último. Miren, valores duplicados, en este caso me salen todos porque como yo repetí la información, digamos, si yo borro dos, miren, ahí me sale que estos cuatro días están duplicados y así. También si yo quisiera volver a poner acá y le doy formato duplicado, me sale que, uy, perdón, le di cancelar sin querer, en lugar de ok, me sale que valores duplicados, en rojo, claro, voy a poner mejor en verde, en contexto verde, oscuro, ahí me sale que solamente estos datos no son duplicados, ¿verdad? así que aquí podemos jugar con todos los formatos que hemos visto hasta ahorita. Y como por ejemplo, este, lo que dijo, no recuerdo quién me preguntó, se me fue ahorita, pueden crear este, horarios, ¿verdad? Por ejemplo, para las personas que tienen hijos, pueden crear una, un horario desde acá y también este horario se pudiera crear, exportar a un calendario de Google o de Outlook, solo que creo que eso lo van a ver más adelante, pero si ustedes quisieran verlo, se los puedo enseñar mañana para ver cómo pueden crear un calendario acá y poderlo utilizar en su, en su móvil. Por ejemplo, yo utilizo un montón el calendario en mi teléfono y lo que hago es crear recordatorios porque hay cosas que se me olvidan, a veces de tantas cosas que uno tiene que hacer, tienen algunas citas importantes o cosas de trabajo que hay que hacer que se le pueden olvidar. Entonces, se puede crear un horario desde acá para que ustedes lo puedan ir siguiendo. Así que veo que me dicen que está todo, ninguna duda, excelente. Entonces, ya saben, ok, perfecto. Entonces, yo mañana les enseño, eso sería extra, no se preocupen si, si no lo pueden hacer a la primera porque eso ya es algo más avanzado, pero en sí no es tan complicado, lo único que uno tiene que saber es el formato que lleva el calendario ya sea de Google o de Hotmail para que lo puedan hacer. Así que nos vamos a quedar hasta acá, compañeros, muchas gracias por haberse unido el día de hoy. Cualquier duda, estoy a la orden, me pueden contactar, ya saben, por correo o por mensaje. Así que ahí estamos, espero verlos el día de mañana, espero tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Alfredo, gracias Alfredo por recordarme, las personas que hayan entrado tarde, por favor, avísenme, porque si no se van a quedar sin la asistencia, ahorita ya tomé su participación, Alfredo, gracias, gracias a los demás. Me avisen ahorita por chat las personas que no escucharon su nombre, ya sea por una u otra razón, ahorita estoy cambiando el de Esaú y creo que solo, sí, creo que solo se me hace falta. Excelente Esaú, muchas gracias por alzarme, feliz noche, nos vemos mañana. Gracias igual, feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches, un gusto. Gracias.